Sigo buscando ese lugar En el que algún día fuimos Las pasiones surcarán Pequenos fungos desteñidos Las pasiones surcarán Las pasiones surcarán Soy vagabundo en tu jardín Se abre una grieta en el esquino Crece la hierba en la humedad Crece el misterio en el olvido En la humedad En la humedad En la humedad ¡Gracias! 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 Soy vagabundo en tu jardín sigo buscando ese lugar soy vagabundo sigo buscando sigo buscando sigo Richardson Matos sigo